Muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal. Hace tiempo que no subo ningún vídeo ni nada, pero bueno, hoy estoy aquí para intentar volver a comprar las entradas para Tomorrowland, en este caso The Book of Wisdom, que es la edición de este año, de 2019. Y bueno, estoy aquí con mi compañero Álvaro Jesús, que estamos aquí con todos los ordenadores. Estamos aquí un poquito ya nerviosos porque quedan 3 minutos y 4 segundos, así que nada, vamos a terminar de ultimar unas cosillas aquí y ahora seguimos. Como podéis ver, estamos a 2 minutos y 20 segundos de intentar coger la entrada. Lo vamos a intentar grabar todo, tenemos 4 ordenadores, unos mejores que otros, pero bueno, vamos a intentarlo. Estamos aquí también viendo el Sevilla y el Madrid y nada, le puede jugar a Álvaro. Así que nada, vamos a ver qué nos encontramos este año. Como sabéis, el año pasado también intentamos coger las entradas, al final lo conseguimos, pero después de alrededor de dos horas, que se quedó pillado el servidor, en fin, una serie de problemas. Y nada, esperamos que este año lo podamos hacer rápido. ¿O tú qué opinas? Yo creo que sí, yo creo que este año ha mejorado la plataforma y no se va a caer el servidor. Y vamos a intentarlo. Así que mira, quedan 34 segundos, 34 segundos. Así que vamos a poner ya esto a grabar. Bueno, nos acaba de entrar rapidísimo en la plataforma. Como visteis en mis vídeos, esto es tal cual el simulador. Así que nosotros nos vamos a Europa, nos vamos a España. En nuestro caso queremos coger este año el de Málaga, que el año pasado cogimos el de Faro, en Portugal, y elegimos nuestro paquete. Entonces se nos va a quedar ahí un rato, que en este caso lo tengo ya aquí esperando también, se va a quedar ahí un rato esperando hasta que pueda entrar. ¿Verdad? ¿Se está? Pero ya se te quita. Pues ya empezamos a tener problemas. There is an error loading the inventory. O sea, ya la plataforma va a petar. Literal. Y bueno, aquí seguimos esperando. Yo estoy nervioso y a la vez tranquilo porque esto es así, tarda mucho, sigue cargando la plataforma. Y bueno, estoy a la vez tranquilo porque el año pasado la pudimos coger después de dos horas. Y bueno, como este es el segundo año, la verdad que el cuerpo ya está más tranquilo. Sabemos que es lo que es que tarda mucho, que nos podemos quedar sin entrada, pero bueno, yo estoy tranquilo. ¿Tú cómo estás, Álvaro? Yo estoy esperando a que todo vaya más tranquilo que el año pasado. La verdad, la verdad, el año pasado, telita. A ver si cargas ya la página. Así que vamos, mirad cómo está esto que sigue cargando, sigue cargando, cargando aquí arriba. Y así se pegará a lo mejor dos horas o no sabemos cuánto. Es larga la espera. ¿Y tú que la sabéis alguna? Y yo, esto está grabando, ¿eh? ¿En serio? Está grabando. No va para nada. Va, todas las que estuvieseis en clase aquí, Mali, iba a ir a ver el vídeo. Todas las que siguieron en mi clase durante el bachillerato. ¿Alguna que...? Aquí a mi amigo dice que hay alguna que está pañar. Bueno, seguimos aquí esperando y ya estamos planeando qué podemos hacer con el dinero si no conseguimos la entrada. Hemos pensado en irnos a Tailandia, ¿no? Tailandia, México. Tailandia, México. O cualquier crucero por los fiordos noruegos. O yo que sé. Así que... Que hay que, hombre, hay que pensar otras vías de escape para gastarse el dinero. Es gracioso porque uno de los ordenadores que tenemos puede tener la misma edad que yo. Pero bueno, aquí está el tío. ¿Sabes? Después ya hay otros ordenadores más nuevecitos. Pero esto, vamos, yo no sé mirar la pantalla. La pantalla que está rota por arriba y por abajo. La vida de los tiesos. Bueno, tienes que coger también el vuelo a donde sea. Tela, ¿eh? Aquí estamos leyendo un poco en la página de Facebook de Tomás Rolán los comentarios de la gente. Algún peruano. Otro preguntando a qué horas en Malasia. Esto va para muy largo. Y sigue, por más que le doy al botón, no hace nada. Bueno, ahora son las 6 menos 20. Y nos acaba de aparecer un mensaje aquí. Que como podéis ver, dice que hay problemas técnicos. Que por favor lo intente de nuevo a las 6 menos cuarto. Y gracias por su comprensión. ¿Sabes? Así que eso es la señal clara de que han petado los servidores. Ey, yo ya carga. Ooooooooh. Vuelve a tardar 5 minutos más. Hay 50 horas. Me can... Bueno, ya son y 50. Vamos a volver a cargar la página. Entramos a Global Journey. El fin de semana 1. Y nada. Sigue... Sigue parada. Sigue parada. Y ya son y 51. Ay. Qué angustioso esto. Ha habido gol de... De Casemiro. ¿Eh? Golazo, ¿no? Ahí lo tenemos. Vamos a... A ver el golito de Casemiro al Sevilla. Toma. Vuelta. Opiniones del gol sevillista. Bueno, esto parece que es un cachondeo. Ahora pone que vuelve a las 6. Ay, Dios mío. Nosotros... Hemos ido a por unos víveres. Unos zumitos. Vamos a hacer propaganda a Uber. Y a seguir esperando. Parece que haya entrado. Pone ahora en venta. Vamos a seguir intentando. Tienda de vuelo. Vamos. Vamos. Europa. Vámonos a Europa. Nada, tío. Es angustioso, ¿eh? ¿Cómo vamos por ahí, Álvaro? Tú estás con tres ordenadores. A ver, yo por lo menos estoy con uno. Yo veo que se puede. Yo veo que se puede. Vale, sol out. Me cago en su... No, me cago. Dale, dale, dale a otro. Vete. Este, este, este. Retrín a usted. Este sí está disponible. Dale a tres. Vamos, Álvaro Jesús. Tú puedes. Vamos a la cesta. Vámonos, vámonos. ¿Vamos a la cesta? Vamos a ver la cesta. Vámonos, sí, son tres. Llegas a las cinco. Vale, vale, vale. Manifest in green. Dale, dale, no me lo creo. Venga, venga. ¿Sí? Sí, es ese, es ese. Book now. Book now. No me lo creo, tío. Este ordenador, mira cómo está este ordenador. Que está más acabado. Vale, vale. Todo verde, todo verde. Todo verde, sí. Primer finde, a ver. Has mirado el primer finde, ¿no? Sí, sí. ¿What the fuck? Se ha salido en el último momento. No, venga, seguimos. Seguimos, vamos a otro. Y yo lo hemos tenido en ordenador patata, tío. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, vamos, vamos. A mí me va a entrar. Lo estoy viendo, que me va a entrar. Sí, esto no carga ni queriendo. Dos mil años más tarde. Venga, vamos, vamos. 9.59. Comprar, añadir al carrito. Viendo basket. Vale. Tres magníficos en gris. Sí. Reservar ahora. Ostras, me sale. A mí me sale todo como a ti antes. Checking, no sé qué, no sé cuánto. Nada, no lo compré todo. Solo que tú en YouTube va a completar su pedido. ¿Qué está hablando? Sí, me pasa a mi loba. Así no ha pasado ni un minuto. Ahí está mi pepe. Je, je, je. Oh. ¿Qué pasa, mi pote? Me voy a meter el del faro, a ver qué sale. Yo me voy a meter el de Madrid o por ahí. Qué grande. Ya se le ocurre al tío. Pero yo a mí me sale todo sold out o on hold, ¿eh? Todo. Sí, los de arriba sold out y los de abajo on hold. Mira, ahora me ha entrado a mí. Eh, voy a ir a Madrid, a ver si hubiese algo. Verá tú, verá tú que me entra el de Madrid. Esto va a estar todo sold out. Vamos a ver el de Madrid. Son 3.333 euros. Le voy a dar para acá. Hijo, que me sale lo de los nombres, loco. Y a mí también, es que escúchame, coño, el de Málaga, ¿eh? Mételo, mételo. Escúchame, 140 euros en Málaga. Me han salido los nombres. ¿Cómo 140 euros? ¿Cómo 140? 1.040. Escúchame, no es mejor de Madrid que lo tengo yo aquí, que son 1.111 euros. Son 50 euros más. Yo qué sé. Espérate, espérate, espérate. Yo voy a ir poniendo datos, Kio. Oh, Aro, tú vas poniendo. Aro, tiene 20 minutos. Una vez que entra ahí, tiene 20 minutos, creo. 3. Sí, que puta que dice yo. Algún día. Que ya lo tenemos. Llave para la llave. A ver si ya nos lo... Al final lo hemos cogido desde... Desde Málaga, ¿no? Desde Málaga. Ahí está. Ahí estamos. Open confirmation. Ahí estamos. Miquel 1. ¿Nos ha salido? ¿Cuánto nos ha salido al final? 1040 cada uno. 1040 euritos cada uno. Eso no es nada, ¿no? Álvaro. Al final ha cogido PP porque, como podéis ver aquí, nuestros ordenadores estaban todos reventados. Y es que el Pepote tiene un... ¿Qué ordenador tiene? Un MacBook de eso, ¿no? No, pero he cogido... He usado mío mi ordenador de torre. Ah, bueno, pues mira, pues ha dado el apaño. Salimos el día 17 a las 5 de la tarde de Málaga. Bueno, aquí estamos los tres que nos vamos a Tumorland otra vez. ¿Eh? Bien. Pues sí, señores. 6 y media de la tarde y por fin tenemos... Tenemos nuestro paquete. Confirmamos asistencia en Tumorland 2019. Una hora y media hemos tardado. Como habéis visto, esto es una locura. Al final nosotros aquí con 4 ordenadores y nos lo ha cogido un amigo, nuestro amigo Pepe, que es el que viene con nosotros. Bueno, y bueno, pues este video era un poco para que vierais lo que es en sí coger una entrada. Bueno, una entrada es prácticamente imposible. Lo que es en sí coger un paquete. Y nada, que ya estamos felices. Ya son 5 días, nosotros llegamos un miércoles, nos volvemos un lunes, ese mismo miércoles lo pasamos, nos alojamos en el NH de Gran Plaza, allí en Bruselas. Y bueno, al día siguiente tenemos la pre-party, que es allí, el año pasado fue en Amberes, y este año no sabemos dónde será, supongo que será en el mismo sitio. Y bueno, ya la entrada de los 3 días, el camping y demás. Así que nada, esto es todo y espero que os haya gustado, que me comentéis lo que, no os comentéis, porque ya mi canal es prácticamente de los 3, no os comentéis lo que necesitéis y demás. Así que nada, un saludito y hasta la próxima.